Hoy empieza un nuevo capítulo en lo que es la derrota de esta pandemia. Este capítulo empieza con la vacunación masiva, segura, eficaz y gratuita en el territorio nacional. Hoy inició oficialmente el plan de vacunación contra el COVID-19 en Colombia. La enfermera Verónica Machado fue la persona que recibió la primera dosis de inmunización en el país en el Hospital Universitario de Cincelejo, Sucre. Tras la aplicación de las primeras dosis de la vacuna de Pfizer en Cincelejo, el presidente Duque señaló que la vacunación en Colombia debe ser un proceso sostenido y sostenible y que se basará en la fórmula definida por el Ministerio de Salud para llegar a los 32 departamentos del país y a sus ciudades capitales. La medida que van llegando los lotes de vacunas se van asignando conforme a esa fórmula. Mañana, jueves 18 de febrero, el plan iniciará en las grandes ciudades. El jueves 18, las grandes capitales, Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla y Cundinamarca, que es un departamento con una población bastante grande. Para el viernes la vacunación iniciará en Río Hacha, Cúcuta, Pereira, Armenia, Manizales y Valledupar. El sábado comenzarán a vacunar al Pasto, Popayán, Tunja, Neiva, Buenaventura e Ibagué. El lunes siguiente inician en Llopal, Florencia, Arauca, Quibdó, Mocoa y Villavicencio, mientras que el martes será el turno de Inírida, San José del Guaviare, Santa Marta, San Andrés y Puerto Carreño. Definida la ruta del plan de vacunación, un reto importante es disminuir la proporción de personas en Colombia que han manifestado no querer recibir el biológico contra el COVID-19. Una encuesta de Pulso País realizada por Tatexco para la W Radio reveló que poco más del 59% de los participantes respondieron a estar dispuestos a inmunizarse contra el coronavirus, es decir, un 40% de los colombianos no estaría dispuesto a la inoculación contra el COVID-19. Se tiene programado que este fin de semana lleguen al país 192.000 dosis de Sinovac y la próxima semana otras 50.000 dosis del laboratorio Pfizer. El propósito del gobierno es vacunar a 35 millones de colombianos este año para llegar a un 70% de la población y desarrollar así una inmunidad colectiva.